Bueno, el bullying siempre ha existido. El problema aquí es que ahora ya se convirtió en un crimen en algunos sentidos, ¿no? En donde vemos a jóvenes en otros países que cometen asesinatos hacia las personas que les hicieron bullying. Entonces ya se está viendo que es más peligroso y va como en escala. Sin embargo, es muy sencillo de erradicar con las actividades. Principalmente en la escuela de primaria, que es en donde yo he trabajado, no es tan difícil erradicarlo, pero sí se necesita de mucho tiempo. Creo que lo más grave del bullying son los daños psicológicos que crea en aquellos que son acosados, porque son daños que los pueden acompañar el resto de su vida. Los hacen personas tímidas, con problemas para desenvolverse, inseguras. Y otra cosa es además que pueden ellos tomar venganza contra los que les hacen bullying. Y aquí es en donde también se torna peligroso, porque además esos problemas psicológicos los pueden llevar al suicidio. Se puede erradicar con actividades que se hacen con las tarjetas, que yo comentaba, diario leyendo una tarjeta y hablándolo en familia, dejando esa tarea. También estas actividades de equipo se pueden hacer en su casa. Por ejemplo, si ven a los niños muy inquietos, pueden decirles, a ver, me van a hacer una obra de teatro de bullying y la van a presentar tal día. Y ya los niños se dedican un rato diario a hacer esas actividades, además de que están trabajando las actividades artísticas, están trabajando el bullying. Y al final, bueno, pues ahora lo hicieron muy bien, pero les faltó esto para que lo corrijan o dejarles otra tarea. Ahora ya no va a ser una obra de teatro, me van a hacer una porra, una canción, un poema, tantas cosas que pueden hacer. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023. Palabra de Maestro. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.